Estas son las casas de Capulina en Cuernavaca y a mi abuelito le inventaron muchas casas a lo largo del tiempo que se vivía aquí, que se vivía allá pero todo eso es mentira todas las casas que le inventan nunca fueron de él pero esta, esta y esta sí fueron de él y esas nadie las conoce y hoy yo te invito a ti que nos estás viendo para que nos acompañes a hacer este recorrido Bienvenidos, mi nombre es Oliver Enayne yo soy nieto de Gaspar Enayne Capulina y en este episodio los voy a llevar a las tres casas de mi abuelito en Cuernavaca casas que sí fueron de él porque le inventan muchas dicen que por aquí, por allá, como ya dije al principio pero hoy vamos a ver las que sí fueron de él pues mi abuelito tiene mucha historia en la ciudad de Cuernavaca era el lugar donde él iba de descanso o sea, él vivía en Ciudad de México y luego se iba a Cuernavaca y en Cuernavaca descansaba tal vez de fin de semana y ahí también vivió muchos años y tuvo varias casas tres de ellas específicamente son las que vamos a visitar el día de hoy tuvo algunas más pero pues ya no está el lugar ya destruyeron, ya construyeron otra cosa y no vale la pena ir a ver pero hoy vamos a ver las que siguen en pie así que acompáñame a este recorrido único por las casas de Capulina que nadie conoce en este episodio estamos acompañados por mi papá Antonio Naine que nos va a guiar y una nota antes de empezar el recorrido mi papá ya se está dejando su cabello blanco porque se lo pintó por mucho tiempo y yo pienso que se ve muy bien así entonces solamente para que sepan que es el mismo hombre que ha salido en todos los episodios solamente que ya dejó de pintarse su cabello y ya se le ve como es normalmente pero bueno, sin más por el momento vamos a comenzar esta aventura en una avenida muy conocida en Cuernavaca se encuentra una casa en la esquina en frente de un oxo como suele suceder y esa casa era la casa de mi abuelito y ahí vivió también mi papá varios años atrás esta es la casa que le decimos la casa de Mohamed Ali o más bien la casa de Casius Clay ¿por qué la casa de Casius Clay? bueno, porque esta casa la construyó Mohamed Ali mandó a la gente a que la construyera a su arquitecto, a su gente y pues la construye él pero cuando viene a vivir a Cuernavaca se da cuenta de que no era como Acapulco que es lo que él se imaginaba entonces decide pues ya no quedarse con la casa decide venderla y es cuando mi papá la adquiere y esto fue chistoso porque nos la ofrecieron en una cantidad y pues estaba altísimo el costo estaba altísimo entonces mi papá le dice al corredor pues yo ofrezco y le dice la mitad y entonces mi mamá dice pues para como está la casa yo ofrezco la mitad de lo que mi papá decía o sea, estábamos hablando de la cuarta parte del costo de la casa y entonces el corredor pues le ganó la risa y le dice mi mamá pues es lo que yo haría porque la casa la vaciaron y cuando la vaciaron no solamente le quitaron pues los muebles y todo eso sino le quitaron hasta los cables de luz le quitaron la fuente le quitaron todo a la casa entonces mi papá le dice al corredor bueno, vamos a hacer una cosa por qué no usted ofrece esto que nosotros le estamos diciendo yo me arreglo con las personas y le doy a usted la comisión como si fuera el costo total y así lo hicieron entonces cuando habla a Estados Unidos dice no, pero cómo si la casa vale más dice sí, lo que pasa es que ya la vaciaron le quitaron el filtro de la alberca la calefacción, los cables de luz la dejaron en obra blanca y que le dicen está bien, se la vendemos entonces la compra a mi papá y pues sí le tuvo que meter dinero pues para volver a levantarla y pues aquí vivimos muy felices mucho tiempo este, pasamos navidades maravillosas cumpleaños y pues como les comento aquí nos tocó pasar el el terremoto del del 85 y pues la verdad este, estuvo muy feo pero la casa muy bien construida y pues aquí está aquí sigue y entonces nos empezó a llover en medio de la grabación empezó a llover se caía el cielo y yo dije ¿por qué? y a mí me encanta la lluvia pero pues no en medio de mi grabación así que mi papá y yo dijimos ¿sabes qué? mejor vamos a comer creo que no habíamos ni desayunado no me acuerdo vamos a comer vamos a tener un tiempo juntos y ahí te das cuenta cómo Dios controla todo porque tuvimos un tiempo padre-hijo fuimos a comer nos la pasamos muy a gusto el día lluvioso y de pronto bajó la lluvia todo se tranquilizó y ya bien comidos nos fuimos a la siguiente casa esta es otra casa que fue de nosotros también esta casa la tuvimos en un tiempo pues que fue triste porque pues mi papá lo operaron y tenía la gran ilusión de venirse a recuperar aquí y pues lo operan sale de la operación y le dice a mi mamá ahora sí quiero irme a Cuernavaca para disfrutar y reponerme de la operación y mi mamá le dice pues tuve que vender la casa para pagar la operación es una casa que tiene árboles frutales tiene alberca en esa alberca nadamos cuando se hizo la película El Nano ahí venimos a nadar vinieron los compañeros los niños la disfrutamos mucho esta casa no tenía ese techo que se le alcanza a ver en la parte de arriba y es una casa que pues que la verdad sí estaba como para que mi papá viniera a recuperarse pero pues ni modo la tuvo que vender y pues ni modo La tercera casa es muy especial está cerca de un lugar que le llaman Palmira de hecho ya hice el reportaje sobre la supuesta casa de Capulina que está en Palmira por donde está una iglesia pero yo no me refiero a esa que de hecho si quieres ver ese episodio te lo dejo en los comentarios de este video pero nosotros no fuimos a visitar esa casa fuimos a visitar otra la que sí era de mi abuelo y ahí en Palmira al lugar que nosotros fuimos es un lugar que les llaman las casitas redondas y es un lugar muy especial para mi papá esta es la primer casa que tuvimos en Cuernavaca aquí adentro es un fraccionamiento en donde hay casitas redondas son muy conocidas aquí y por qué venimos a este lugar bueno es que eran casas muy económicas y chiquitas calientes pero tremendas es más tan chiquita la casa que no cabía la cama tenían que cortar las camas yo dormía en una cama de unos 70 de largo y yo pues como estaba chico bueno pues me encogía y pues sí cabía perfectamente mis papás en su cama matrimonial pero redondo todo estaba rarísimo todo todo el diseño la primer casa pues fue chiquita caliente parecía tinaco mi papá le pintó el techo de plateado para que rebotara el sol no cabíamos compró la casa de al lado y pues ahí no la pasábamos entre una casa y otra casa un calorón tremendo esto es en Palmira en Cuernavaca en Palmira y pasamos cosas hermosas también muchos piensan que los artistas tienen mucho dinero porque tienen muchas casas así como les estamos mostrando ustedes dicen no pues que bárbaro cuánto dinero cuántas casas pero no porque él tenía que vender una para comprar la otra y pues le iba pagando y luego vendía esa y compraba otra tal vez más grande pero también se la pasaba este pagándola en abonos queremos presentarles las casas porque ustedes pueden pensar que que en Cuernavaca hay hay una casa de Capulina pero no en realidad son varias casas las que tuvimos y las que disfrutamos y por eso se las presentamos para que ustedes también las disfruten con nosotros a ustedes les encantan los episodios sobre la casa de Capulina y es por eso que he hecho bastantes si los quieren ver todos también se los dejo en los comentarios de este video pero es interesante como a la gente le encanta ver sobre la vida de alguien famoso sobre las casas hasta hay canales de televisión dedicados completamente a las casas que si reconstruirlas que si venderlas que si al mejor postor que si encontrar tu casa ideal todo eso y encuentro muy interesante que a nosotros como humanos nos encanta esta idea de un hogar porque yo creo que nos encanta esa idea porque anhelamos tener un lugar donde pertenecemos anhelamos sentir que estamos en un lugar y que ahí debemos de estar y que tenemos un lugar al que le podemos llamar nuestra casa y yo quiero decirte como en todos mis videos que si anhelas un hogar y te sientes tal vez desamparado en este mundo o tal vez no simplemente te interesa mucho esto la mejor casa en la que podrás estar es la casa de Dios y Dios te quiere regalar vida eterna perdonarte tus pecados y darte un hogar eterno no una casa aquí en la tierra bonita y que chula está que bonita esa lámpara que bonita la decoración sino una casa eterna en su presencia en su amor para siempre queremos visitar todas las casas que les llaman la casa de Capulina alrededor de México tanto las que sí eran como las que dicen que son y nunca fueron pero para eso necesitamos saber pues cuáles son entonces si tú conoces alguna casa de Capulina alrededor de México o tal vez en alguna parte del mundo déjala en los comentarios de este video yo leeré los comentarios y sabré cuál es nuestra siguiente parada regala sonrisas y bendiciones compartiendo este episodio y siguiéndonos en Capulina página oficial en Capulina 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 Gracias.